Desde México y tú estás presente, ¿cómo te sientes? Agradecido, agradecido por la invitación. Muy contento de estar aquí compartiendo con severas personalidades y muy feliz, la verdad que llevo varios años viniendo y siempre ha sido un lugar de relaciones públicas increíbles, de conocer a mucha gente, de conectar, de hacer proyectos. Entonces me emociona mucho estar aquí. Este es el primer año que me invitan a cantar, entonces vamos a estar cantando en la ceremonia y muy feliz. Oye, cuéntame de ese tatuaje que traes ahí. Este tatuaje es Fenix, es mi nuevo álbum, disponible en todas las plataformas digitales. Fenix, ya está en Spotify, YouTube, en todos lados, así que corren a escucharlo. La verdad que estoy muy agradecido por el recibimiento que le ha dado la gente a este álbum. Salió en junio y ahorita ya tiene casi 300 millones de reproducciones, así que gracias, gracias, gracias por estarlo reproduciendo, por estarlo compartiendo, por estarlo escuchando y por estar conectando con el mensaje de las letras. Es una bendición hacer música para sus oídos. Oye, los brillantes que traes en el diente. A ver, muéstralo. Papi. ¿Son de verdad? Sí, son de verdad, son de verdad. Y no duele, no duele. No, ya te lo ponen y luego ya te resana. Y se quedan y no se han caído, ¿eh? Y ya llevo varios meses con ellos. Bien. Oye, pero Cristian Odal no es el mismo tratamiento que tú ni el mismo procedimiento, pero él sí se arrepiente de haberse puesto dientes de diamante. ¿Por qué? Les dice que es la peor, literal, estupidez que ha hecho en su vida. Bueno, pues cada uno tiene su opinión al final del día. Está bien, se vale. Yo no sé cómo le hayan hecho el procedimiento a él, pero yo me los he gozado, ¿eh? Me los he disfrutado. Me encanta tenerlos ahí. Oye. ¿Otras a la venta? No, no creo, no creo. ¿Y el corazón? ¿Podrías asegurar su venta? Igual y sí, sí se podría asegurar. Yo creo que por ahí GNP, búsquenme. Y del corazón, ¿cómo estás? Se comentó una relación con Karol Sevilla. ¿Qué es lo que está pasando realmente? No, ya, o sea, Karol Sevilla, yo la amo con todo mi ser. Es una belleza de persona, pero compartimos un ratito de la vida, ¿sabes? ¿Lo intentaron? No, más que intentarlo, es química. O sea, siempre que nos juntamos, hay química y hay esa energía. O sea, es una belleza, pero es eso, ¿sabes? Siento que Karol es una hermosa flor del jardín de la vida. Y al momento en el que yo arranco esa flor del jardín y la quiero poseer y quiero que sea mi novia, ya no es la misma flor, ya la estoy matando, ¿sabes? Entonces mejor, Tim, sigue brillando, mami, y aquí estamos y cuando nos veamos, qué increíble la energía que se siente y disfrutémonos desde ahí. Justamente. ¿Cómo le quieras con derecho o crush? Pues como le quieras llamar. Justamente te lo pregunto porque en su momento se comentó que podrías haber sido el tercero en discordia en la relación con Emilio Osorio. ¿El tercero? Que ahí eres como el amante. Ah, ya, el tercero. Que no te puedes decir al respecto. El amante, ay, qué cabrón. No, papi, yo cuando me senté con Karol eso ya no existía. Ya, todo está bien. Entonces con Emilio no hubo problemas porque se comentaba incluso de un enfrentamiento. No, yo a Emilio lo quiero muchísimo también. Lo he visto muchas veces a lo largo de mi vida. Bueno, varias veces, no tantas, pero cada vez que nos cruzamos siempre hay buena vibra. Él sabe de ida y de regreso y no para nada, al contrario. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a usted. Pásanos a un santito ahí para tomar este asentito. Ay, qué guapo. Eso. Gracias, Mario. Gracias. Gracias.